Estaba buscando, estaba buscando una solución para que ustedes dos, y solo no haya más conflictos, sino nada más que haya un límite, así que sabes qué, este es el límite. Solo hay que reconocer que a lo mejor por nuestras personalidades, nuestro carácter, lo que sea, no nos vamos a entender. Eso no significa que yo quiero que salgas. ¿Cómo empezó el p***? No sé, no tengo ni la menor idea. Tú sabes cómo empezó el p***, como tú dices. Mi amor, yo ahorita iba a hacer la compra, y lo tenía ya hablado con María de conmigo, y ella se metió y le dije, dame brequecito, ¿sabes por qué? Para evitar. No te levantaste de mal humor. No, es que no me levanto de mal humor. Yo no me levanto de mal humor, ¿entiendes? ¿Por qué se metió ella? Porque se metió, vamos, que tú eres el defensor de ella, y hablas por ella, y eres al abogado y todo. No, señora, no, señora. Hay maneras de hablarle a la gente. ¿Por qué se metió ella a la compra? ¿Por qué se metió ella cuando fui al patio a hablar con Mariana? No me cambies tú la conversación. ¿Por qué se metió ella? Hay una razón y tú la sabes, ¿por qué? ¿Por qué la razón? Dime tú. Tú sabes. Le estábamos haciendo la compra. ¿Tú sabes por qué se metió ella? No, dímelo por eso, porque si lo supiera, no te preguntara. Claro, porque necesita una alimentación diferente, así de sencillo, y tenía que comprar su compra. Hay ciertas maneras de hablar. Hay ciertas maneras, pero es que tú no viste que yo me fui para afuera y se fueron para afuera detrás de mí. Hay ciertas maneras de hablar. No me esperaron en la sala. No eres mejor que nadie en este mundo. Es que yo no soy mejor que nadie, ni tú eres mejor que yo. No, ni tampoco. Tú eres Lupillo Rivera y yo soy Maripillo Rivera. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pero hay ciertas maneras de hablar. El hecho de que yo te diga las cosas no sea que sea mejor que tú. Hay ciertas maneras de hablar. Tampoco me vengas a ofender, porque yo tampoco te digo que tú eres mejor que yo. Yo no te estoy ofendiendo. No te estoy ofendiendo el respeto, porque me vienes a estar diciendo que yo soy mejor que tú. Te estoy diciendo que hay maneras de hablar. Hay maneras de hablar. Cuando tú tengas tu manera de hablar conmigo, yo la tengo contigo. La soberbia es muy mala. Porque estás hablando con una mujer. La familia, hay formas de hablar. Lo siento mucho. Hay formas de hablar. Sí, hay maneras de hablar. Yo hablo contigo cuando tú tengas, porque tú me has faltado el respeto. Sí, nunca te has faltado el respeto. A decirme que yo estaba hundiendo el grupo. Y te pedí la disculpa. Cuando aprendas a pedir disculpas, debes de hacerlo. Bájale a tu soberbia lo que debes de hacer. ¿Es soberbia? Te lo recomiendo. Tú eres Lupillo Rivera, eres Maripiris Rivera. Te lo aconsejo. Te lo aconsejo. Bájale a tu soberbia.